Hermanos y hermanas, vivir con esperanza es una de las grandes oportunidades, y sobre todo de las bendiciones que todo hijo de Dios debe tener. Vivir con esperanza no es una tarea fácil, ya que nos vemos influenciados por determinadas situaciones que son causantes de desesperanza, de tristeza, de abundantes situaciones que no nos permiten estar plenos, precisamente situaciones que no nos permiten tener la gracia. De igual manera nos resulta complicado que esa esperanza sea constante, que pueda mantenerse en el tiempo a pesar de las adversidades. Pero todo resulta diferente cuando nos sostenemos de una parte fundamental, de hecho es uno de los dones que el Señor nos ha concedido, y es la sabiduría. Si día a día nos nutrimos de enseñanzas, nuestra esperanza será fuerte. Tendrás cimientos reales basados en la palabra de Dios. En sentimientos como el amor, la bondad, la empatía, el saber en qué momento se es oportuno y en qué momento no se es oportuno. Esa sabiduría nos garantiza un presente pleno y una buena y sólida idea del futuro. Por eso debemos nutrirnos de la miel de la palabra, de la sabiduría de Dios Padre. En Proverbios capítulo veinticuatro versículo catorce nos dice, Así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella tendrás buen futuro, tendrás una esperanza que no será destruida. Pidamos dentro de nuestras oraciones, cada mañana, cada noche y cada vez que tengamos la oportunidad de compartir con Dios Padre, pidamos sabiduría para nuestra vida, para nuestro corazón. Que la paz del Señor esté con usted, hasta en una próxima oportunidad. Dios le bendiga infinitamente, y que cada anhelo que tenga sea cumplido, mediante el plan divino de nuestro amado Señor Jesucristo, por intercesión de Mamá de Madre María, Madre por excelencia y por supuesto todos los santos, personajes con vidas maravillosas y ejemplares. Que la paz del Señor esté con usted, con su espíritu, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.